¿Qué es la educación? Yo diría que la que queremos estaría conformada por tres cualidades. La primera, afectiva. Es decir, que el docente que no tiene un cierto afecto o empatía con el alumno, es decir, que no tiene sentimientos positivos de proximidad con el alumno, no debería ser un educador. Porque se trata de eso. En segundo lugar, que debiera ser la educación un hecho colectivo, es decir, que ocurra en comunidad. Está demostrado por los científicos y pedagogos que cuando el ser humano trabajamos en grupo, generamos un conocimiento superior a la suma de los conocimientos individuales. Incluso los neurocientíficos dicen que eso se debe a que el cerebro libera una sustancia que se llama oxitocina y que eso hace que la interacción entre mentes produzca valores en ellos. Por tanto, afectivo y colectivo. Y la educación que queremos tiene que ser espacial. Es decir, que ocurre en un espacio físico porque es el soporte del contacto humano. Y sin contacto humano no hay verdadera formación de la persona.